Sí, gracias a Dios y a mi abuela se brindó para hacer gol, contento por eso y más porque se suma a tres puntos que es importante contra un gran rival como Nacional. Además esto demuestra el alza en que viene Itagüí. Sí, obviamente nos tocamos, sabemos que tenemos muy buen equipo, muy buena unión y lo demostramos, yo creo que esto es corriendo con actitud y con muchas ganas. Eso demuestra que para este fin de semana Itagüí va a complicarle las cosas al Deporte Estolima. Sí, obviamente nos vamos a preparar muy bien, vamos a trabajar muy bien la semana para plantear muy buen partido allá en Ibagué, que es muy complicado. Uno de los primeros, siempre uno de los que está punteando y estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a sacar muy buen resultado. Hablemos un poquito de cómo fue ese gol. La baja Palmira y se la entrega a Chamorro y Chamorro en un pase de una me la entrega y de pronto se me da larga y después con el punteazo izquierdo la trato de alzar y gracias a Dios se me dio un bonito gol. Viste, bueno.